Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y unir de todo el mal, que todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, que estoy enamorada Te quiero confesar, que soy solo una esclava Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Entendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin pesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar, que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Entendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin pesar